La fracción séptima del artículo tercero de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos dice muy claramente en qué consiste la autonomía. Para empezar, dice las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes de programas y programas de estudio, fijarán todos los términos de ingreso. No voy a leer la fracción completa, pero cualquiera puede estudiar este artículo constitucional, esta fracción del artículo tercero, para entender que la Constitución le otorga una independencia muy importante a las universidades autónomas públicas. Esta autonomía existe para un fin, un propósito muy claro, que es proteger este ámbito de la exploración científica, la educación con los estudiantes de las influencias políticas de un lado u otro, financieros o incluso judiciales de otro lado. La idea es garantizar la libre expresión de las ideas dentro de la pluralidad. Tampoco implica una neutralidad falsa, que las universidades no pueden opinar o participar en los grandes temas de la agenda nacional, pero esta autonomía implica una protección a la no intromisión y a la influencia indebida de algún poder ejecutivo, incluso del poder legislativo, si es que quieren condicionar presupuesto, etcétera, para que haya un florecimiento autónomo de estas comunidades universitarias. Esto, una cosa es que se diga eso en la Constitución o en la Ley de Educación Superior o en las leyes correspondientes locales para las universidades locales. Y otra es que realmente se ejerza en la práctica. Aquí es muy importante que se defienda, no solo legalmente, sino también, este, fácticamente, la autonomía de las universidades para evitar que haya esa entromisión. Las universidades son, pues, un botín, un botín muy jugoso para diferentes grupos políticos. Ya lo vimos, por ejemplo, en la estafa maestra, un escándalo terrible durante el sexenio de Peña Nieto, en que se triangulaban una gran cantidad de recursos por medio, precisamente, las universidades, algunas autónomas estatales u otras universidades diferentes públicas o privadas en todo el país, con el fin de, pues, financiar a campañas, este, políticas. Este, las universidades, algunas, se prestaban a este tipo de procesos. Este, es importante, en este nuevo momento histórico en que estamos viviendo, este, dignificar las universidades públicas, este, y asegurar que haya un buen manejo de los recursos, haya una democracia interna. Aquí, en particular, la Universidad Autónoma, Nito Juárez, es un ejemplo a nivel internacional, incluso internacional, globalmente, este, por el carácter participativo de la selección de sus más altas autoridades. Esta, este, realidad de que, este, todos los estudiantes de la comunidad en general, tienen el derecho de participar en la elección de su rector, por ejemplo, es algo muy valioso, y es por medio de la participación, justamente, de las bases democráticas de cualquier institución, que, este, mejor se defiende la autonomía, porque la autonomía, pues, evidentemente, también puede ser abusada. Pero, aquí, este, tenemos un ejemplo, la Universidad Autónoma de Benito Juárez, esta universidad tan digna y tan ejemplar a nivel internacional, este, debe siempre defender su autonomía, su independencia, en contra de la intromisión. Mira, la intromisión puede ocurrir a nivel político, ¿no? En que el Poder Ejecutivo presione, obliga a una universidad a enseñar de una u otra forma, a aceptar un tipo de estudiante o otro tipo de profesor, puede ser una intromisión, este, financiera, en que el Ejecutivo Legislativo busca ahorcar los, las finanzas o los presupuestos de las universidades autónomas, para condicionar también alguna acción específica, o también existe la famosa persecución judicial, este, en el mundo entero, sobre todo en América Latina, ha habido una práctica muy frecuente de esto que llaman el lawfare, ¿no? La guerra jurídica, ¿no? La utilización de los tribunales para, este, acosar y afectar la autonomía de diferentes espacios, este, políticos, este, lo hemos visto en Brasil, en Argentina, aquí mismo en México, así que, este, hay que evitar estas diferentes vías de intromisión práctica en la autonomía de las universidades y recurrir siempre a esta, esta fracción séptima del artículo tercero para defender estos espacios como espacios libres, plurales, participativos, desde la comunidad y para la comunidad, este, esta autonomía universitaria es parte del proceso de democratización que estamos viviendo, tenemos que aprender a ejercerlo con responsabilidad y, este, y gozar de, este, esta nueva conciencia social que está recorriendo a toda la nación. Un elemento central de la cuarta transformación es el respeto a la institucionalidad democrática de las diferentes partes del Estado mexicano. Los adversarios dicen que, pues, es justo lo contrario, que el presidente sería un dictador que está acabando con la autonomía, cuando es justamente lo contrario. Dentro del contexto de la cuarta transformación, las diferentes instituciones y brazos y poderes del Estado están viviendo un proceso propio de florecimiento y de autonomía. El poder judicial, por ejemplo, a nivel federal, ha estado haciendo un trabajo importante de limpieza interna, poder legislativo, actuando de manera autónoma, debatiendo, discutiendo las leyes. Los organismos autónomos, el mismo Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el hecho de que estén tan confrontados, sobre todo del INE, con el Poder Ejecutivo, pues, también demuestra su autonomía, su plenitud, y obviamente hay un derecho de réplica de parte de la presidencia, pero, este, ellos mismos están demostrando su autonomía, a veces, este, se pasan, la raya desde mi punto de vista y se convierte más bien en partido oposición, ahí también hay que tener mucho cuidado y no confundir la autonomía con una oposición política, entonces, y también el respeto para las entidades federativas y las universidades en particular. Yo creo que este gobierno ha tenido un respeto particularmente fuerte y claro con la autonomía universitaria, no ha habido ninguna intromisión en la asociación de rectoría, en ninguna universidad, este, nacional o, este, de la Ciudad de México o de carácter nacional, este, la verdad es que, eh, ha habido mucho, mucho respeto a esto en las entidades federativas, eh, eh, ha podido florecer, eh, la autonomía universitaria y esto forma parte de esta convicción del presidente de la república y de la agenda de la cuarta transformación de que, este, cada institución pueda, eh, desarrollarse de manera libre e independiente.